La 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 ¿Me has mirado? ¿Eh? ¿Me has mirado? ¿Cómo? ¿Que si te he mirado? Que si me has mirado ¿Es que lo guapo que eres? Por si vas por ahí yo miro donde quiera Ah, me has mirado con una mirada así mirante Un mirante venga, paso de ti ¿Dónde me has mirado? Anda, déjame Voy a pasar otra vez, no me mires, eh, voy a pasar otra vez Vete a la mierda Voy a pasar otra vez, no me mires, no me mires Mira para allá, no me mires, voy a pasar otra vez, eh, me hago el tonto ¿Me has mirado? y